La reciente captura de la organización criminal Los Crudos trae una cola complicada con enredos burocráticos, contratos de remediación por contaminación ambiental y lo que sería el encuentro del eslabón de una amplia cadena de corrupción al más alto nivel de la empresa petrolera estatal. La policía especializada y el ministerio público en un operativo simultáneo puesto en ejecución en las ciudades de Iquito, Lima y Piura, capturaron a dos empresarios con negocios de fachada, dos funcionarios de Petro Perú y tres APUS, a quienes se les vincula con atentados contra la infraestructura del oleoducto norperuano. Todo esto con el propósito de generar la necesidad de remediar los daños producidos por la contaminación de los ríos y con el crudo de petróleo derramado en la superficie, direccionaron contratos con empresas para efectuar trabajos de limpieza ambiental y sacando de esta situación beneficios económicos para su favorecimiento. Para nosotros es el tema del crudo y no era extraño porque hemos venido denunciando a las empresas que están detrás del negocio de la remediación. Hemos denunciado en el 2016 cuando estaba en su apogeo el sabotaje, pero esto tiene un trasfondo y eso hay que aclarar. Una cosa es los derrames por corrosión, por la irresponsabilidad de Petro Perú y de las demás empresas petroleras y otro es el derrame por sabotaje. Entonces hay que separar las cosas porque de eso se ha llevado el Estado y la empresa para poder tapar todas las irresponsabilidades, toda la contaminación que ha generado en los últimos 50 años y solo enfocarse en la perversidad y el derrame a partir del sabotaje de unos grupos de mafiosos o delincuentes que están detrás de ese negocio. ¿El sabotaje cree usted que ha servido para desprestigiar la lucha de los pueblos indígenas? Claro, ahí estaba apuntado porque viene desde arriba, desde la alta gerencia de Petro Perú que han venido manejando a su gusto de cómo desprestigiar el proceso de defensa. Entonces eso se ha visibilizado, nosotros hemos denunciado eso. Si ves tú los medios de comunicación generalizados, que los pueblos indígenas cortan el tubo y se aprovechan de ese negocio. Eso totalmente hemos deslindado en su momento y hemos dicho que se denuncia. Se ha detectado solamente entre enero del 2022 y este año se han producido derrames relativamente pequeños que le han costado al Estado peruano poco más de un millón de soles cada uno. Sin embargo, esto es poca cosa si es que se compara con tareas de remediación desde el 2016 que sobrepasarían los 860 millones de soles. Es decir, la remediación con empresas de las que se presumen especializadas ha sido una fuga de millonadas de dinero sin lograr ninguna limpieza. El asesor indígena que atiende temas ambientales ha dicho que se evidenció en algún momento hace cerca de siete años que se dieron casos en los que personal renunciante de Petro Perú habría conformado empresas de remediación y fueron contratados con millones de soles para efectuar esas labores. Funcionarios de Petro Perú que han sido liquidados, o se han liquidado, al día siguiente estaban suscribiendo contratos millonarios entre 50 a 80 millones. Se dice el informe, no lo decimos nosotros, aparte un informe de todo un trabajo técnico, multipartidario, se ha podido visibilizar. Sin embargo, la mafia misma ha permitido, o la corrupción ha permitido que ese informe se archive, para no denunciar. Todo eso no trae puestos de manifiesto ante la opinión pública. Pero sin embargo, este negocio seguía, por eso que hemos exigido que se denuncie quienes están detrás de ese negocio de la remediación. La jugada en el tema de remediación de ríos contaminados por crudos de petróleo tendría jugadas abiertas. No era extraño conocer la presión de los apus de algunas comunidades exigiendo la reparación de las tuberías dañadas, quienes pedían que los contratos de recuperación sean direccionados a favor de empresas probablemente relacionadas con estas organizaciones criminales, tal como en su momento lo explicó Jorge Chávez Cotrina, magistrado coordinador nacional de las Fiscalías del Crimen Organizado. Cuando se ha dado el caso de la acción por la mano del hombre, ¿qué pudo determinar? ¿Cómo encontró la tubería? Bueno, se encontraba que fue obra de un esmeril, se ha provocado con un esmeril y se le ve visualmente. ¿Es fácil de determinar eso? ¿Cómo se determina eso? Visualmente por el tipo de corte, que es casi perfecto y con un término raspado del mismo disco del esmeril. ¿Es un corte mecánico? Exacto. ¿Por acción de una maquinaria? Exacto, la maquinaria provocada por el hombre. ¿Y cómo es que el producto atraviesa la selva y no en todos los puntos de la selva existe energía eléctrica? ¿Cómo es que actúan con un esmeril? Un esmeril sencillo no lo hace. Tiene que ser un esmeril con apoyo de energía eléctrica, que funcione con energía eléctrica. En estos tiempos ahora ya hay generadores pequeños que son transportables por un hombre nomás, al hombro, que puede ser transportado. En este caso fueron trasladados y intervienen como cinco a cuatro personales, me imagino, ¿no? Aproximadamente cinco a cuatro personas. Para que se apoyen. Y se supone que pertenecen a pobladores de la zona. Exacto, que ya son conocedores de toda esa área. Hay otros más que conforman la mano de obra destructora que podrían ir cayendo en poder de las autoridades de la justicia, porque está claro que estos eventos no podrían ser ejecutados por solamente estas personas. Los responsables ideológicos pues están por ahí, ¿no? Y ahora los responsables materiales. Hemos dicho también que no se puede descartar de que utilicen algunos miembros de las comunidades nativas o por años, ¿no? Que se presten para este mal. Entonces, pero eso no puede responsabilizarse a las comunidades porque las comunidades no asumen a título personal. Son casos aislados. Son casos aislados. Si en caso un hermano indígena está involucrado y si la justicia encuentra responsable tiene que ir a la sanción como le corresponde, ¿no? A cualquier ciudadano siempre en caso se cautela sus derechos de los pueblos, de los pueblos indígenas porque nadie puede así fácilmente dejarse manipular o estar en una banda criminal o en una mafia para cortar un tubo y malograr su propio territorio. Los derrames de petróleo no solamente generaron daños irreparables en los bosques y sus aguas en la Amazonía, sino que también en sus poblaciones. Lo que quedan son escenarios calamitosos con bosques dañados con poca vitalidad y peces que van extendiendo la cadena de contaminación en las personas que consumen este alimento en estos pueblos. ¿Cómo han quedado los suelos y cómo han quedado las aguas? No está recontra contaminado, ¿no? ¿Todo está muerto allí? Totalmente. Estamos hablando de 50 años de ecocidio, de genocidio que ha generado esta actividad y remediar eso significa una compensación integral. Uno, para compensar ese territorio, no económicamente, sino cómo compensamos ese suelo. Porque estamos hablando de ecosistemas que generan, pues, ¿no?, que dan vida, ¿no?, a la población. Por ejemplo, tú te vas a Cuninico y ya no hay peces, ¿no?, para esa gente, esa gente vive de la pesca, ¿no? Y ahora, ya en Hora Rina no hay peces de la pesca. La agricultura no puede porque todo eso se ha contaminado. En la contratación de empresas dedicadas a las labores de remediación se han evidenciado favoritismos para beneficiar, y sin importar si estaban especializadas en estas labores, si poseían experiencia o no, o si es que realmente los elementos tecnológicos que debían emplear podrían realmente remediar el estado de contaminación de las zonas que tenían que intervenir. En esta tarea tienen mucha responsabilidad las instituciones del sector hidrocarburos y ambiente que no evaluaron la calidad de las labores de remediación. Esto se ha venido dando a lo largo de muchos años, no solamente en concesiones a cargo de PetroPerú, sino que también en otros lotes encargados a otras compañías petroleras internacionales. Lo que ha quedado claro, que esta remediación habría sido ejecutada a medias insatisfactoriamente, empleando tecnología con barreras de contención y retiro de crudo de las aguas en su superficie en suelos y la aplicación de elementos químicos para disolver el hidrocarburo. Las necesidades de encontrar más responsabilidad y sobre todo efectos positivos en este proceso deben llevar a la búsqueda de mejor tecnología para las aguas y suelos impactados por el derrame del crudo de petróleo. Las investigaciones que desde los últimos tres años ha puesto en marcha la Universidad Nacional de la Amazonía peruana han logrado un producto tecnológico aplicado con elementos amigables con la naturaleza que no generan daños ambientales. En medio de esta situación, los investigadores científicos obtuvieron resultados que podrían alcanzar hasta el 99% de la remediación. Este producto lo que viene a hacer es poner una solución que permita tener una implementación práctica y sobre todo con componentes que benefician también a las comunidades nativas porque su aplicación no requiere traer equipos sofisticados y por lo tanto se puede trabajar con mano de obra de comunidades nativas de manera intensiva, lo cual beneficia doblemente a los pobladores. No solamente porque les estamos mejorando la calidad de su medio ambiente, su entorno, sino que además les vamos a proveer un incremento de ingresos y eso va a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido afectadas durante tantos años por la industria. Hay quienes mantienen una posición de expectativa frente a lo que pueda rendir esta tecnología trabajada por la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. Por eso que plantean entregar una de las zonas más devastadas por el derrame de petróleo que es Uxvayacu en la cuenca del río Pastaza para realizar pruebas piloto de esta nueva tecnología. Tal como lo están poniendo en manifiesto y lo propone José Fachín, asesor de los pueblos indígenas de Loreto que en forma constante lo plantea en reuniones de trabajo entre representantes del Estado y de las federaciones indígenas. En el Perú no hay ningún ejemplo de remediación, no hay ningún proyecto de remediación en los ocho años ni en la parte de los lotes petroleros que son ocho años que están consecutivamente en eso ni siquiera en la parte de petróleo, en el circuito de los reductores, pero bueno, no hay remediación. Lo que se hizo es activar una contingencia, una mala contingencia para limpiar superficialmente el crudo. Puede que sea una de las probables tecnologías que puede ayudar por ahora a mitigar, a controlar la remediación. Pero lo que estamos llevando, casualmente aparece también el día de mañana al Atender Marañón, al distrito de Andoas, para ver cómo se puede empezar con la remediación de un punto concreto que estamos hablando de Uxupayaco, tiene una contaminación casi de 30 kilómetros que contamina toda la cuenca, que hasta ahorita no se puede remediar. Queremos hacer un piloto para ver en concreto si esta tecnología es óptimo o no es óptimo, porque hasta ahorita lo que nos dice es que es la mejor, pero por ahora nosotros no puede ser que esa es la única o la mejor, debe haber más, pero eso es lo que tiene ahorita la universidad y si está mejor, en buena hora, se va a empezar la remediación en esa zona. Sin embargo, Luis Hoyos sostiene con más argumentos sobre los avances en la aplicación de la tecnología de la Universidad de la Amazonía. Aquí en el Perú ya se ha aplicado con éxito en proyectos de remediación en la Amazonía, pero esta aplicación ha sido hecha en industria privada y lo que la universidad tiene que hacer como un ente estatal es someter a la evaluación de los organismos estatales también que tienen que ver con el sector hidrocarburos. Por eso en los últimos años se ha venido trabajando intensamente con la validación de la tecnología como EFA, con el ANA. Tenemos como tecnología el único permiso para aplicación de esta tecnología en aguas continentales, llámese ríos, lagos, todos los sistemas que puedan ser navegables en las cuencas de la costa sierra y selva del Perú y también se puede implementar en aguas marítimas. Esa es la única tecnología que tiene el permiso otorgado por la DICAPI y para poder lograr esos permisos se tienen que presentar un montón de ensayos de laboratorio y también evidencias documentarias de las características del producto. Dicho sea de paso, este producto es un producto que no contiene ningún elemento que esté normado por la entidad reguladora de los Estados Unidos que es la más completa a nivel mundial. entonces es totalmente inocuo para la salud como producto pero a la hora de interactuar con el hidrocarburos en medio de las diferentes aplicaciones que se pueda hacer con él convierte el petróleo también en componentes que son inocuos para la salud. Es decir, el trabajo que está haciendo el Comité de Investigación de la Universidad tiene una visión holística trabaja no solamente en la parte técnica sino también en la parte social viendo los beneficios de la implementación de la tecnología y en la parte medioambiental también adaptándonos a la normativa nacional y a las exigencias de los diferentes actores del sector. De los limitantes que se han dado en este proceso para la inclusión dentro de las tecnologías de remediación está la misma acción de resistencia y las dudas de los responsables de las determinaciones. Al parecer que hay temor al cambio en los sistemas elementos y en los planes de remediación. El temor al cambio en toda entidad siempre es un problema que hay que trabajarlo con mucha paciencia ¿no? Las personas desconocen algo y no quieren probar nuevas cosas. Nosotros lo que venimos postulando y proponiendo a las diferentes entidades es que se pongan a prueba las tecnologías con las que actualmente se maneja, se trabaja. Yo vengo del sector privado y he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes tecnologías para justamente la limpieza de los suelos impactados con hidrocarburos y agua inclusive. Y he probado técnicas de tratamiento térmico, técnicas de bioremediación y diferentes otras técnicas que se han podido venir planteando a nivel piloto también y esta técnica también ha sido probada en la industria privada y ha funcionado muy por encima de las otras técnicas. Los operativos recientes para dar con esta organización criminal ahora conocida como los crudos es solamente la que se refiere al operativo sobre el caso del kilómetro 20 del oleoducto norperuano. Sin embargo, existen más de 30 investigaciones en curso por parte de la fiscalía que van avanzando y nos llevarán hasta dar con más personas detenidas que son parte de la corrupción en temas del petróleo en el Perú. ¡Gracias!